¡Amor! 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 ¡Mira! ¿Viste esto? Hola, mi amor. ¿Qué cosa es eso? Sara está haciendo un casting para encontrar a su nueva gemela twin y adivina quién se va a presentar. No me digas que tú. Sí. ¿Por qué, mi amor? Bueno, a mí no me parece, ¿eh? ¿Pero por qué piensas que tal vez no puedo reemplazar a Estela? ¿O por qué ella es mejor que yo? Yo no he dicho eso, mi amor. ¿Entonces? Mira, ¿sabes qué? Anda a tu casting, preséntate y mucha suerte, ¿sí? Nos vemos. Pero claro que me voy a presentar. Sí, hasta ya tengo experiencia. ¡Ay, mira! ¡Un caracol! Hola. ¿Podemos ser amigos? ¿Qué haces, mi amor? Que estoy ensayando para un casting. ¿Un casting de qué? Sara está buscando a su gemela twin y necesito tu permiso para poder participar porque soy menor de edad. Está loca, mi amor, de mi... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor! Mira, mira, tengo futuro como gemela twin. Mi amor, de ninguna manera. ¿Te vas a saber? No, por favor, por favor. Haz lo que quieras. Lago mi ropa toda la semana y tu ropa también. Ya puedo. No, mi amor. No, lo siento. Lo siento mucho. ¿Un casting en el jardín? Ay, pues, por favor. Papito es el mejor lugar. Estamos al aire libre y no nos pasa nada. Te lo pidió la nefasta esa, ¿no? No. Yo se lo ofrecí. ¿Qué pasa? Nada que tu hermano anda de felpudo de la nefasta insoportable esa. Sarita me pidió que le ayude a hacer un casting en el jardín y ahora mi papá no quiere. No, no. Yo no he dicho que no quiero. ¿Qué casting? Entonces, ¿si quieres? La chinchoncita está buscando una hermana gemela. Oye, hay un montón de chicas inscritas en el casting, ¿no? Ah, sí. Sí, ya tengo todo listo, Sarita. Gracias por prestarme tu jardín. Por ti soy capaz de todo. Julio, tú y yo solo somos amigos. Sí, eso lo tengo bastante claro, ¿sabes? De verdad. Entonces, ¿por qué me miras así? ¿Así cómo? No sé, así. Así, no sé, como si me desnudaras con la mirada. Ay, no me dios, sí, eso. Hola. Hola. ¿Tú no eres amiga de Dante? Sí. Hola, señorita, sí. Yo soy amiga del señorcito. Hola, hermano del señorcito, ¿cómo están? Oye, hola, Elisa. Y soy Julio, nada más. Julio. Bueno, permiso. Pobre, ¿no? Toda sucia y descuidada. Sí, pero yo la he visto una vez en mi casa bien arreglada y es otra cosa. No. Sí, te lo juro. ¿Sí? Sí. No, 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 no tanto como tú, pero sí. Elisa. Ven. ¿Qué pasa, señorita? Oye, ¿no te gustaría hacer un casting? ¿Qué? ¿Por qué tú bailas, Elisa? ¿Bien? Oye, qué cochillada me quiere hacer usted. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? No, no, no. Escúchame. ¿Cómo que? Tranquila. Elisa, elisa. Elisa, tranquila, te voy a explicar. Tranquila. 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 Tranquila.